Vamos a hacer un omelette de ratón para los monstruos de Gila Unos deliciosos ratoncitos, unos huevitos y vámonos Que chulada de comida, ven nomás Aquí mi compa ya los detectó de volada y está listo para comer Los monstruos de Gila son carnívoros y tienen una dieta muy variada Esta consiste en pequeños roedores, anfibios, reptiles, aves, huevo, etc Aquí podemos ver que le gustó mucho el omelette Le damos un ratoncito y evitamos darle huevo tan seguido Esto para evitar que se eleven los niveles de colesterol y que el animal engorde demasiado Son animales que en cautiverio fácilmente pueden desarrollar obesidad Debido a que están diseñados para escasez de comida Yo les doy comida cada dos semanas o una vez al mes para evitar los problemas relacionados con esta obesidad Y regresando al tema del huevo, yo lo uso para sumergir sus alimentos y me los acepten más fácil porque les encanta Ya después le ofrezco las presas sin el huevo y las agarran sin problema Saludos reptileros